Vamos a hablar de las marchas del pasado fin de semana, el domingo en León, en Guanajuato, que pasó con esta movilización contra la violencia machista. Una de las organizadoras y participante fue Joy Rivera, activista de Derechos de las Mujeres, universitaria ella también. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida otra vez. Hola. Oye, a mí me da la impresión, a lo mejor soy muy optimista, pues, pero yo calificaría como exitosa las movilizaciones a nivel nacional y en concreto la de León. Tuvo mucho impacto, la verdad es que también soy optimista, aunque, bueno, siempre queremos más. Ajá, sí, claro. Sin embargo, sí, por ejemplo, te comentaba antes que nosotras realmente esperábamos menos gente, menos contingencia y, bueno, no, ¿eh? Llegaron muchas, muchas compañeras a apoyarnos, hombres también llegaron. Ajá, este, y se juntó una cantidad de gente. En domingo, que hubiera complicado. En domingo, además, y, bueno, a las 12 del día, en el pleno sol, este, no importó. 400 personas, poco más o menos. Más o menos 400, fue como el conteo general. Ajá, como 400, 400 personas. Digo, cuando tradicionalmente las marchas que no sean de León. Somos 10, ¿no? Ajá, este, de cualquier cosa son 30, ¿no? Seguro, seguro, y además de eso, bueno, pues en todo el país, ¿no? Y que se unieron varios estados, pero además dentro del mismo estado había más ciudades. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, fue en Guanajuato capital, y también en León, ¿no? Y en Celaya. En Celaya, en Chiapas, hubo también en tres ciudades, ¿no? Entonces, o sea, no solamente se unieron 27 estados, sino además ciudades. La Ciudad de México, también una marcha amplia. Bueno, pero, sí, gigante. Llegó a portadas de medios internacionales. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué queda de esto? Digo, es el inicio de una lucha. Claro, es un llamado, ¿no? Finalmente fue un llamado. Fue llamar la atención de quienes no han hecho conscientes que de verdad todavía tenemos muchísimos problemas y nada de equidad de género, aunque la gente quiera creerlo así. Y deja tú que no hay equidad, mucha violencia. Mucha violencia, exacto. Aún somos muy violentadas. Este tema del acoso callejero, digo, en esta marcha se abordaron muchos temas que las compañeras feministas queremos hacer visibles, pero principalmente se habló de acoso callejero. Y bueno, quisimos como eso, ¿no? Hacer que se viera, que la gente notara que esto era algo real. Y bueno, primero pues llamar la atención, después también hacerle ver a nuestros representantes en el gobierno que pues ya no estamos dispuestas a quedarnos calladas o a esperar, que estamos exigiendo respuestas por parte de ellos. Y tercera, pues avisarles que ahí vamos, ¿no? Y que cada vez vamos más. Muy bien. Y aparte, bueno, hay un tema que también platicamos afuera. O sea, las mujeres no solemos asumirnos como feministas hasta que tenemos que exigir nuestros derechos, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Yo siempre les digo, a mí me encanta cuando escucho a una mujer que me dice, pues es que no es que sea feminista, pero yo creo y me dicen todos los postulados del feminismo, de los feminismos, ¿no? Que lo único que es distinto es en su forma de expresión, pero todas tienen lo mismo de ideología, ¿no? Entonces siempre les digo, ¿y cuál es tu problema con el feminismo, no? Cuando yo platico y les digo lo que nosotras opinamos, pensamos y reclamamos, entonces están de acuerdo, ¿no? Y les digo, bienvenida al club, compañera, ¿no? Únete a la lucha. Pero de repente, o sea, estamos tan mal, nuestro sistema es tan machista todavía, nuestras costumbres, toda nuestra cultura, la manera en la que crecemos. Y micromachismos, ¿no? Exactamente, porque siempre les digo, ¿no? Es que la gente piensa que el machismo es cuando el hombre golpea a su pareja en casa y ya. Y realmente el machismo ha evolucionado también con la sociedad, ¿no? Si bien el machismo ya no es ese que nos impedía votar o tener pertenencias. O trabajar. Propiedades o trabajar. O sea, ahora el machismo, pues es violento, es el que nos acosa en la calle, es el que nos acosa en los trabajos, es el que nos mata por ser mujeres, es el que dice, yo le ayudo a mi mujer, yo no soy machista porque yo le ayudo a mi mujer con la casa, ¿no? O sea, estos micromachismos es ahora contra lo que nos estamos enfrentando. O el tema económico. También. Los salarios menores para mujeres. La brecha económica sigue siendo muy notable, ¿no? También la cuota de género que todavía sigue habiendo ahí lagunas y está medio sesgado, pues también, ¿no? Por supuesto que aún estamos en, aún seguimos siendo violentadas y aún estamos en desventaja, ¿no? Y aunque pidieron que no fueran políticas a la marcha, por ahí se apareció alguna. Sí. Entonces, ¿no son bienvenidos o sí son bienvenidos? ¿Cuál es el tema? Lo que pasa es que la mujer que quiere venir a luchar o el hombre que quiere acompañar son bienvenidos y bienvenidas, ¿no? El único problema es cuando caemos en más bien aprovechar el escenario para hacerse, pues, notar, ¿no? Bueno, nosotros quisiéramos comentarlo, fue el caso de, pues, de la diputada por parte del PAN, Enríquez. Mayra Enríquez. Mayra Enríquez, ajá. Que además, pues, nos parece incongruente, ¿no? O sea, ella llegó y desde el inicio de la marcha nos parece una falta de respeto, porque fue un comunicado nacional, fue un acuerdo que se hizo y además se utilizó la palabra sororidad. Yo no sé si la señora lo conozca, ¿no? Pero dijimos, por sororidad vamos a respetar el acuerdo que las compañeras a nivel nacional emitieron. Entonces, eso decía, esto es un movimiento apartidista, ¿no? Y al inicio de la marcha todavía estábamos ahí acomodándonos para ver quién iba al frente y eso, pues, todas las cámaras y todos los reporteros se fueron con ella. O sea, llegar una mujer de la política y más una mujer que tenía una trayectoria, atrae los reflectores. Y era un poco, se trataba de evitar. Seguro, pero además… Se le comentó, se habló con ella, digo, creo que es una gente que entiende, pero lo intentaron. Sí, pues, es que el comunicado era nacional, ¿no? O sea, eso salió en todas las redes sociales y si a ella le llegó la invitación, en la invitación estaba el comunicado nacional, ¿no? Entonces, además, el problema, pues, es que, en primera, pues, es incongruente con la ideología de su partido, porque realmente el PAN es uno de los partidos que más ha recriminado a la mujer, es el Yunque. Entonces… ¿No se puede dar una lucha dentro del PAN también por derechos de las mujeres? Pues, yo espero que así sea. O sea, nosotras, las compañeras, esperamos que así sea. Pero, además, sus declaraciones hablando de Morelos, de Tlaxcala, y nosotros estábamos… Pues, aquí somos, ¿no? Mientras estamos exigiendo una alerta de género, ¿y por qué no hablo de qué está haciendo ella para que en su partido… En Guanajuato también. En Guanajuato se pueda. O sea, siempre va a estar el sesgo partidista. Seguro, seguro. Aparte, bueno, yo no… me sé muy bien la trayectoria de Mayra, pero no recuerdo que haya hecho grandes cosas, ¿no? Por la causa feminista. Respecto a género, ¿no? Claro. Ha opinado muchas veces en contra de su partido. Bueno, todos opinamos, ¿no? Bueno, pero en su partido particularmente no, porque más yo no opinan. Pero, bueno, pues yo creo que le falta tener más presencia. Y un poco más de tacto también, ¿no? Creo que no fue la manera adecuada. Sin embargo, pues, ya que tenía los reflectores y los micrófonos, pues, creo que pudo haber ocupado ese espacio, si realmente se une la lucha de las compañeras, pues, para hacer declaraciones más importantes respecto a la lucha en Guanajuato. Porque, pues, si bien era un movimiento nacional… O mandara los medios hacia los organizadores del movimiento. También, ¿no? Pero también ella debería estar diciendo qué está haciendo, qué está haciendo con su partido para justamente, pues, atender estas demandas nuestras, ¿no? ¿Fue el único caso? ¿No se presentó nadie más? No, hasta el momento no, 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 al menos ya no nos dimos cuenta, ¿no? Pero no, ese fue el caso más. Ahora, esto fue atendiendo una convocatoria nacional. Pero, ¿ustedes se movilizarán por su cuenta o esperarán también que haya otro llamado? Pues, es que cada grupo, cada colectivo, por así decirlo, porque no nos agrada mucho la idea de decir somos un grupo, finalmente somos mujeres, no somos una agrupación, somos más de la mitad de la población. Pero sí, bueno, nos organizamos algunas veces para representar. Cada colectivo de estos en cada ciudad, en cada estado, sí tiene sus actividades propias. Sí estamos trabajando, sí estamos haciendo planes, pero también por sororidad y también por mostrar que estamos unidas. Si hay un llamado nacional, seguro lo atendemos, ¿no? Así como si nosotras en algún momento solicitamos apoyo de otros estados. Explica un poco, porque a lo mejor hay quienes no han oído este concepto o no lo hemos oído, ¿qué es la sororidad? ¿Cómo la definirías? La sororidad es la actitud de apoyo, de solidaridad, que bien esta palabra no me gusta y que justo por eso salió el término de sororidad, entre mujeres, entre compañeras, ¿no? Sororidad no quiere decir que todas las mujeres debemos amarnos entre todas, ¿no? Marcela Lagarde hablaba un poco de esto en un discurso y decía, pues no quiere decir que tienes que amar a alguien que no conoces, pero sí tiene que ver con que seas consciente de que necesitan unirse y necesitan apoyarse y necesitan protegerse entre mujeres. Entonces, ¿por qué solidaridad, no? Porque solidaridad es un término que se le dio mucho peso, tú me ayudarás con eso, en la Revolución Francesa. Siendo la Revolución Francesa un movimiento que tampoco le dio nombre a la mujer, al contrario, ¿no? Entonces, por eso empleamos. Eran los derechos del hombre y del ciudadano. Así es, así es. Por eso hablaban de fraternidad. De hecho, cuando ellos hablaban de fraternidad, hablaban de hermandad entre hombres, no las mujeres, ¿no? El voto para las mujeres fue algo muy tardío. Así es, ¿no? Con las sufragistas que son las mamás de las feministas, ¿no? Entonces, por eso utilizamos sororidad, porque es eso, es esta hermandad entre mujeres. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Estamos atentos a lo que haga. No, pues muchas gracias a ustedes y ya les estaremos avisando. Bueno, estás súper invitada a cualquier cosa que pase, nos compartas la información. Muchas gracias. Gracias. Gracias, genial. Bueno, ahora sí, voy con Fito Ponce.